Vamos Sans, ya casi estamos en la cima Ya sabes, tal vez deberías ir sin mi ¿Por qué haría eso? Tú eres el que más le gusta mirar las estrellas Vamos, ya casi estamos ahí No, no voy a lograrlo Vamos Sans, no seas flojo No voy a lograrlo ¿Sans? Muy bien, entonces supongo que tengo que cargarte Nah, ya hiciste eso muchas veces, está bien Paps No voy a dejar que te rindas, vamos Todos vamos a rendirnos alguna vez, ¿lo sabes? No hay forma de esquivarlo Sans, prometiste contarme sobre las constelaciones hoy Lo siento, sabes que no soy bueno con las promesas, bro Sans, vamos, levántate Vamos, levántate Por favor I am the great pup, I do this great whole now we style the world The P.P.P.P.P.P.P.P.P.P Immunes The Great Pip工 ¡Suscríbete!